No hay mucho tiempo ya, así que puede que este delantero sea su última esperanza. ¡El árbitro da por finalizado el encuentro! Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche, así que gracias Iñaki por acompañarme. Gracias a ti, Juan Carlos. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. ¡Buenas noches! 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 Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a los ventajos y ganó Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Dile tú, dile tú Yo no soy delincuente Dile tú, dile tú Yo no soy muy buena gente Dile tú, dile tú Yo no soy delincuente